Ya... Ya no, la hicieron ahora ya demasiado ya demasiado Más que nada hay... No, no, hay quien a la que para según quien le ponía Yo creo que... No me lo dije, pero... Que si, vas a ver una copa Claro, pero es que... No hace falta... No, no sabe, no... Mi familia hace más rabia, porque se han ido a por mí y encima no conmigo Sí... Pero es que lleguen a la pandemia ahora Yo le digo... Si te has demostrado más que nada intenta deshumarnos Vale, pero no puede, no puede, no puede No puede, no puede evitarlo No puede, no puede evitarlo Pero él estaba emocionando Estaba así... Claro, por eso no está haciendo la punta Una cámara, y a mí que empezaba a mirar No puede evitarlo No puede evitarlo Este le ha dado una salida a mí ¿Este? Hostia, este que te le iba a decir tú De aquí dos días que le gusta, eh ¿Para ver que la cosa le gustaba? Mal, mal... ¿Qué? 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 ¿Qué ha hecho lo mismo que ha hecho la ver ayer? Sí ¿Y se dio la vuelta ahí? ¿Y lo hizo la vuelta? En cambio, la ver pasó la vuelta a tu frente Y estaba aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!